La mirada es luz. La mirada ilumina. Cuando miras a un niño, lo iluminas y te ilumina. Cuando miras tus zonas oscuras, también se iluminan. Cuando la gente mira a la gente, nos iluminamos todos. Gracias por iluminar nuestras canciones. Gente, te respiro. Gente, te acerco mis manos y te siento. Gente. De un lugar distante, me acerco consciente. Con mi ser candente, de abrazo y de todo. Desnuda, naciente, gritante, consciente. Me envidio. Gente, tu aventura. Gente, respira. Tranca la alegría. Gente. Y es por eso que a veces me gusta integrarte. Ven a vivir tu vida de anónima gente. Felices, cantando y girando a esta gente. Gente, del cosmos que llena los espacios. Gente, observa la mirada. Gente, gente. Gente, del espacio, del futuro. Gente, gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias para ustedes, amigo! ¡Feliz Navidad, Rizziadío! ¡Muy cariño! ¡La próxima tarantera, pobrecito Portal! Si quieres ver la televisión, descubrirás que aburrido estarás por la tarde. ¡Pobrecito mortal! Si quieres ver menos televisión, descubrirás que aburrido estarás por la tarde. ¡Gracias! ¿Qué es el asiento, pobrecito Portal? Todo el día chupado la televisión? ¡Si la televisión no ilumina, la televisión es candila! ¡Gracias! 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 No ilumina, solo el candila y a veces sin noticia, y altera. Me está empezando la tercera guerra, las informaciones me mantienen angustiado. Las noticias me persiguen todo el día y ya llegaron los batillos voladores. ¿Cuándo? Ojalá, en la tele. ¿Cuándo? Ya no tengo ganas de llegar a la oficina, de blancharme la cabeza. Corre todo muy deprisa, solo quiero desplazar. Hombre, estoy temblando todas mis rodillas. Tiembla el matrimonio, tiembla toda la familia. Ya empezaron las noticias a contar nuestros desgracias. Se muestran otra vida en los alta edad. ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer con tantas cosas? Pobrecito mortal, para escapar de la televisión, hay que tener una vida más interesante. Interesante en amores, interesante en placer, es interesante en conciencia, es interesante en mística. Pobrecito mortal, para escapar de la televisión, hay que tener una vida más interesante. Para eso tendríamos que hacer una revolución espiritual que derrote a los economistas. Pobrecito mortal, para escapar de la televisión, hay que tener una vida más interesante. Para eso tendríamos que hacer una revolución espiritual que derrote a los economistas. Pobrecito mortal, para escapar de la televisión, hay que tener una vida más interesante. Abundante en trabajo, abundante en placer, es abundante en amores, abundante en presencia. Abundante, abundante, abundante en mística. ¡Ah! Abundante, abundante en mística. 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 Gracias.